Hoy les traigo un video para aquellas chicas que les gusta ver las prendas antes de comprar Esta fue la compra que se estuvo realizando en Amazon Y les estaré mostrando y detallando a profundidad que contiene Que muchas veces suelen buscar tendencias o productos o artículos Que les gusta siempre mirar antes de comprar Antes que nada estaré comenzando con esta prenda que van a ver aquí Justamente por su color, quiero salir súper rápido de ella Como pueden observar es una blusa totalmente blanca Vamos a colocarle un armador a cada una de estas prendas Para que ustedes puedan visualizar muchísimo mejor Es una blusa, su tela es 97% poliéster y también tiene un 3% licrado Es una blusa sin manga que tiene bordes o relieves con contraste totalmente negro Y tiene lo que es un cuello yoni Para combinarlo lo puedes utilizar tanto como formal o informal Puedes agregarle un blazer en la época de invierno Como a manera de sobre todo una chaquetica dependiendo el lugar donde me veas o país Que puedas interpretarme de la forma que te quiero indicar Tiene estos plices que ven aquí y le estaré acercando muy bien En esta parte de acá tiene lo que es la marquilla Calvin Klein Y le viene el size en esta forma A lo largo de la parte frontal Como pueden observar tiene este detallito que ven aquí El color en color negro y en color concha de huevo Este es un color concha de huevo que estuve escogiendo Yo me estuve ordenando La blusa es XL y su precio es de 48 dólares con 95 centavos La blusa es muy bonita, es muy elegante Honestamente me agradó muchísimo a la hora de que la ordené Estaba como que qué tal va a ser, si va a transparentar Y esto es algo que me agradó porque no Y miren a pesar de que ella es totalmente ligera Es como si en la parte frontal tuviese un doble fondo A ver si lo pueden apreciar allí Miren esta parte de acá O sea que la parte delantera siempre la va a proteger un poquito más Que la parte de atrás Recomiendo para utilizar este tipo de camisas o blusas Es aconsejable pienso yo Utilizar un brasier blanco Cabe mencionar o color crema O un beige Y de cierta manera como esta parte se transparenta Si eres de las personas que sudas mucho O cosas por el estilo Te vendría bien utilizar un tipo de camisilla Súper ajustada al cuerpo Y de esta forma pues vas a proteger un poquito más la blusa Recomendaciones a tener en cuenta Esta parte de acá Aplicarte el desodorante mucho tiempo antes de colocarla Porque como tiene los bordes totalmente negros Muy seguramente si utilizas un desodorante Que suele manchar la ropa No te va a gustar que eso se visualice en esa forma Entonces es importante como recomendación Utilizar el desodorante ya prácticamente seco Y luego colocarnos lo que es la blusa Lo puedes utilizar formal o informal Sin importar exclusivamente la temporada Puede estar en verano, primavera, otoño E incluso invierno Es ideal tanto como para el día y para la noche Así que la puedes combinar con una chaqueta Con un cardigan, con unos tacones Con unas sandalias Como sea tu mejor preferencia para el office que tú quieras Para las personas que estén interesadas Les estaré dejando en la parte de abajo El link de cada una de las prendas Esta se llama Calvin Klein Si la van a buscar en español Se llama Calvin Klein Blusa profesional para mujer El shell slack negro le van a colocar Tiene 647 calificaciones realmente positivas Y eso fue lo que me llamó la atención De eso, del 100% Tiene 4.3 sobre 5 estrellas Si tienes mucho gusto Tanto así como me ves a mí Lo más aconsejable es que te vayas a la fija Por una XL Yo por lo general soy medium, large o XL Cuando son este tipo de blusas así Que donde la tela no tiene tanta licra Y ella no te va a estirar más de lo ideal En la segunda prenda Por aquí tenemos esta camisa que ven aquí Esta es también Calvin Klein Tiene detalles por delante Es toda de botones Y al lado izquierdo Tiene esta parte de bolsillo que ven aquí Es una camisa justamente con cuello Manga corta Y el acabado o los detalles de la tela Es como un poquito rugosa Como la pueden observar allí Es 100% poliéster Cierra exclusivamente con sus botones Y estos cada uno tiene la contramarca Calvin Klein En cuanto a detalles específicos Tiene por esta parte de acá Terminación en abertura Y por la parte interna Viene esta bolsita que ven aquí Con un botón extra Así que aquí también tiene lo que son Las marquillas y las recomendaciones De lavado o de cuidado de la prenda Para la hora de colgar También tiene esta cintita Totalmente contramarcada Calvin Klein Y en la parte de atrás La blusa viene con este cuello hasta aquí Donde esta parte que ustedes observan aquí Tiene como un doble fondo Que ahí se logra visualizar Esta parte se ve más oscurita Que esta de aquí Esta camisa Calvin Klein Con cuello es de color totalmente rosa Pero un rosa tirando más a salmón O como a un curúa se podría decir En la página dice rosa Pero es más un tono encendido Tirando a lo que les digo Como a esta parte por acá Les estaré dejando como el tono Que yo le visualizo Aquí tiene contramarcada Calvin Klein Dice hecho en Indonesia Y estas son las dos blusas Que yo estuve ordenando De la marca Calvin Klein Tu precio estimado es aproximadamente Similar a la anterior 45 a 50 dólares Yo estuve pagando los precios Que ustedes ven aquí Exclusivamente porque Aprovecho las ofertas Que están ciertas prendas Y uno de los tips Que les puedo recomendar A la hora que ustedes compren en Amazon No se dejen llevar siempre Por el valor que tenga más alto Y que eso los perjudique a la larga Porque ciertos vendedores Tratan siempre de captar la atención De sus clientes habituales O clientes nuevos Entonces es algo que siempre Si ustedes desean Que yo les haga un tutorial Exclusivamente de cómo comprar en Amazon Y aprovechar ese tipo de ofertas O ganga que se puede decir Para que algo que muy probablemente En un mes o dos meses Les pueda costar 60 o 70 dólares O incluso 100 dólares Ustedes lo pudieron haber comprado Meses atrás En máximo 25 o 30 dólares Es algo de saber entender La plataforma de Amazon Cómo comprar Y esos son los tips Que puedes tener A la hora de Como digo yo Si voy a gastar 200 dólares En dos prendas O tres prendas Prefiero gastar 200 dólares Sabiendo buscar en Amazon Y traer varias prendas En el paquete Como ya les dije Este paquete Tuvo de peso 8 libras En las cuales traje Algunos artículos Y son los que les estaré mostrando El día de hoy Continuando con la marca Calvin Klein Tenemos este accesorio Que es un cinturón Honestamente les digo Yo estoy loca Por este cinturón Hace más de dos años Para serles exacto ¿Por qué? Me parecía súper chévere Tener un cinturón Que me ahorrara espacio Y a la vez Pura versátil Y así pasa con este Este es un cinturón Reversible Que por este lado Es totalmente blanco O un color crema Si lo quieres ver Y por este otro lado Es negro El empaque De este cinturón Viene así Como lo ven en pantalla Por esta parte Está el size XL Y viene de esta forma Totalmente empaquetado Así que les estaré sacando Para que puedan verlo Como lo pueden observar Allí Viene así Y me parece súper Este detalle Que pueden ver acá Allí está la marca Dice XL Esa fue la talla Que yo estuve ordenando Porque no estaba segura Es la primera vez Que utilizo Cinturón De la marca Calvin Klein Y no sabía exactamente Qué tan largo Podía estar Es algo que me llamó Mucho la atención Que no estuviera la talla Como en centímetros Para saber La circunferencia De la cintura Entonces me fui a la fija Dije mejor que me quede largo Y no corto Entonces esto me pareció Súper chévere Porque lo puedes colgar En tu armario O donde quiera Y te va a proteger Lo que es el cinturón Como pueden observar Aquí Tiene su hebilla Con las iniciales La C y la K De Calvin Klein Es totalmente dorada La hebilla completa Y por esta parte de acá Que pueden observar Y cambiar el cinturón Para negro De esta forma Ya para que se te haga Totalmente reversible Por acá lo pueden observar Es totalmente negro Tiene un 60% de poliuretano Y un 40% De cuero partido Ojalá me dure mucho Y honestamente Estoy un chin decepcionada Pero por esta parte Que ven aquí Lo que es el negro Vino como un poquito rasgado Pero no fue culpa De la marca Más creo que Esta parte de acá Hizo que se rasgara Así Como lo pueden ver Y la mala manipulación El cinturón Me gustó muchísimo Su precio Es de 32 dólares Así que pagar 32 dólares Por un cinturón reversible Creo que honestamente Es buen precio Porque es como Que tuvieses dos cinturones En uno Ya que lo podías escoger Sea negro o blanco También hay la opción Allí mismo En Calvin Klein Incluso en otros colores más El cinturón Es exclusivamente Para mujer Tiene la hebilla Con el logotipo De Calvin Klein Que llamará la atención A tu cintura Mientras que el estilo Reversible Te da versatilidad Con doble cara El material Es un cinturón Diseñado con un 60% De poliuretano Y un 40% De pelo dividido Lo cual te da una calidad Fiable Y una fabricación elevada Tus mejores características Es que este cinturón Lo puedes utilizar Tanto como de vestir O lo puedes utilizar Con jeans Con un estilo doble cara Para que puedas obtener Un aspecto Más ajustado O lo que tú desees Así que me parece Que fue una buena compra Porque lo puedo utilizar De varias formas Y con diferentes outfits Y con esto Cierro lo que tiene que ver La marca Calvin Klein En este video Porque solo estuve ordenando Estas tres piezas De esta marca Bueno por acá Conocemos entonces Este pantalón Que es de la marca Tommy Hilfiger Este pantalón Que le estuve ya sacando Esta parte de aquí De la marca Tommy Hilfiger Pero por este lado Lo pueden observar aquí Este pantalón Tiene un costo De 59 dólares Con 50 centavos Su material es 98% Algodón Y 2% Elastano Como pueden observar Tiene muchísimos detalles De cierre con cremallera En esta parte de acá Ajustado En lo que tiene que ver Esta parte de la basta Tiene estos detalles Que pueden apreciar aquí Como unas líneas Semidesgastadas Se puede decir Trae su marca El logo O la marquilla de Tommy En esta parte de acá De la cinturilla También viene con los colores En ella Y algo que me llamó Muchísimo la atención Que muy pocas veces Lo había visto en un jean Es que esta parte de acá Es elástica Como pueden ver Tiene al tener el 3% De elastano Lo suele llevar de esta forma Y me parece súper bonito Porque de cierta manera No sientes que te estorba La costura del pantalón En la cintura Que tanto como los botones Cada uno Están contramarcados Por dentro Como lo pueden ver allí Tienen la formita Del logo de Tommy Y por fuera Están contramarcados En letra Este pantalón en particular Tiene el diseño Como lo pueden observar aquí Bastante femenino Donde va lo que es La correa Y es algo que me gustó muchísimo Que vaya en la parte frontal Y en la parte de atrás Viene en esta forma así Incluso trae ciertos pliegues Como los ven aquí Como una costurilla Que siento que le da un plus A lo que tienen que ver Las pompis Y el color me pareció Súper chévere Lo estuve ordenando En talla 12 Más que nada Porque Que yo soy alta Siempre tengo que entrar En 12 Por lo general Voy 10 y 12 Pero por la altura Ya más no Por caderas O cosas por el estilo Muy seguramente Se lo voy a estar dejando Por acá Me voy a tener que ajustarlo Un poquito En la parte de las caderas Porque siento que se me hace Una bombita Por la parte de acá Lo estaré probando Para que ustedes puedan observar Cada uno de los detalles Que tiene el pantalón Tiene un precio De 59 dólares Con 50 centavos En la talla 2 A la talla 18 El valor es de 59 dólares Con 50 centavos Hay un intervalo En la talla 14 Y la talla 18 Que se encuentran A 33 dólares Y 25 dólares Sucesivamente Menos La 16 Que también vale 59 dólares Con 50 Honestamente Yo estuve pagando Por este pantalón En el momento Que lo adquirí Estuve pagando 29 dólares Con 60 Es decir Tuve un ahorro De 30 dólares Por este pantalón Al precio regular Hoy en día Que les estoy haciendo El video Transcurrido aproximadamente Dos semanas Desde que llegó Al currier Y vino para acá Ya el jeans Está en su precio regular Que son 59 dólares Con 50 centavos Otra cosa Que estuve pidiendo En la marca Tommy Hilfiger Fueron unos zapatos Que honestamente Son cargo puestos Los reemplazos De estos Los zapatos Tommy Hilfiger Estaré dejando El nombre completo Como la van a encontrar Por acá Y en la cajita De información Esta zapatilla Me gusta muchísimo Son unas clásicas Y siempre el vendedor Que he comprado Es decir A la casa Tommy Hilfiger Lo han comprado O al menos Lo han reseñado 4.226 personas Y tiene Muchas estrellas Tiene prácticamente 4.6 De 5 estrellas Estos zapatos Las recomendaciones Pues son muy buenas Claro Obviamente No todo el mundo Va a calificar bien Si no sabes Pedir tu talla exacta Por eso Yo por lo general Me manejo Con algunas marcas Ya fijas Dos o tres marcas Donde yo sé Qué tipo de calzado soy Y qué zapato No me queda bien Un ejemplo claro Y creo que lo tengo Aquí en el canal Reseñado Los zapatos Calvin Klein Yo no puedo ser Talla 10 Porque me van a ajustar Siempre en la punta Del pie No es que me queden Apretados De largo Pero sí a los laterales Suelen ser bastante Angostos Y esta aclaración Las hago Porque siempre Mis calzados En lo que son Marcas que vienen De Estados Unidos Tengo que comprar En las marcas Que soy siempre 10 Porque como les dije Soy alta Y tengo el pie Bastante largo Mi pie es fino Pero es largo Y siempre tengo que pedir Talla 10 Entonces estos zapatos Tienen un costo De 59 dólares Los hay en muchísimas tallas Y varían asimismo El precio Por eso es recomendable Que puedan ver Ese tipo de ofertas Puede que tu talla No esté en estos momentos En oferta Pero en algún momento Puede estar En este momento En el valor De los 59 dólares No está Ningún zapato Están disponibles De la talla 6 A la talla 11 Y honestamente Puedes acceder a ellos Por un valor De 32 dólares Con 45 centavos Te estarías ahorrando Un aproximado De 25 dólares Y puedes aprovecharlo En cuanto a las características De este zapato Es 100% sintético La suela También es sintética Y los detalles De estos zapatos Como pueden observar Aquí También viene contramarcado En lo que tiene que ver La suela Mira el relieve Dice Hilsiger Yo los estoy ordenando Por segunda vez Los primeros Los estuve ordenando En el año 2020 Y les estaré mostrando Para que vean Mírenlos por acá Están súper viejitos Ya están súper feitos Porque le hago bastante palo Porque yo tengo un problema Que mis zapatos Se me desgastan Atrás Como pueden ver allí Se desgastan En esta parte de aquí Y fue por eso Que estuve ordenando Entonces Estos otros Si lo pueden observar Aquí están súper blanquitos Y aquí ya están Bastante viejitos Y deteriorados Y como pueden ver Es el mismo zapato Solamente que Este nuevo Y ya este Bastante usadito Como lo pueden observar acá Miren Ya está bastante desgastado Y así se ponen Por el uso El abuso Diferentes tipos de Clima Entonces Les muestro Justamente por eso Quería honestamente Pedir otro modelo Justamente así Con este tipo de colores Pero Me fui por lo clásico Un par de zapatos Que nunca pasa de moda En comparación De otros Y es una muy buena acción Para utilizar con jeans Con vestidos Honestamente Son súper prácticos Y cómodos En la parte interna Viene esta parte De acá Donde viene la plantilla También viene Contramarcada Tommy Hilfiger Perdura en el tiempo Aquí lo pueden ver Entonces En cuanto a calidad Yo les puedo dar El uso Y el abuso Le puedo dar un 9 No sé si me duraron El tiempo suficiente Dos años Para estarlo usando Relativamente Unos Digamos 3 a 4 veces Por semana Y fue allí Tanto como En verano En diferentes tipos De clima Caliente Frío Tierra Y tanto como En asfalto Entonces Honestamente Para dos años De vida útil De un zapato Dándole palo Creo que vale la pena Y los cambios Y los cambios Justamente Porque se ven Totalmente Ya maltratados Y ya no me siento Cómoda Me los sigo poniendo Para el uso diario Si voy a ir Si tengo que hacer Alguna caminata Por acá O algo así Pero Para ya salir Y como tal Por eso fue que Estuve ordenando Estos de acá Buena elección Están baratos Honestamente Aquí donde yo vivo Los zapatos En el centro comercial Te pueden estar valiendo De 80 dólares En adelante Menos de eso No lo vas a conseguir Si lo consigue Puede que no sean Originales Exclusivamente Puedes quizá Encontrarle a las personas Que traen Cosas de Estados Unidos Y las venden Pero muy seguramente Por muy barato Que te lo den Te lo van a dar En este valor propio De la página de Amazon Que son 59 dólares Y Sin quitar O desmerecer De que Estés segura Si son 100% Originales O no La mayoría De los zapatos De Tomio Como muchísimas Otras marcas Ustedes saben muy bien Que sus fabricantes Es Madem China Indiscutiblemente Cada marca Tiene diferentes fábricas A nivel mundial Así como vieron Que las blusas Calvin Klein Son hechas en Indonesia Así Muy seguramente Cualquier otro tipo De prenda Por lo menos Lo que es El jeans Que les estuve mostrando Hace un momento Dice Madem Vietnam Entonces Eso quiero que lo tengan claro Hay personas Que quizás no conocen Y dicen Ay pero es que aquí Dice Madem China No te voy a decir Madem Estados Unidos A pesar de que la marca Sea estadounidense Ellos tienen su fábrica En China Y en otros países Así que dependiendo El lugar donde haya sido Fabricado Esa será la contramarca Que va a llevar la etiqueta Otra de las cosas Que estuve ordenando Fue esta cartera Que ven aquí Esta es de la marca Ninewebs Y honestamente Yo amo esta marca En particular Es una de mis marcas Favoritas Para comprar Zapatos Y carteras Indiscutiblemente Calvin Klein También va conmigo En cuanto a carteras Y que yo sepa En cuanto a costo Durabilidad Y todo Sigue ganando Esta marca Ninewebs Tengo una cartera Calvin Klein Que me duró Bastante tiempo Pero no como el que yo Quería que durara Y la cartera Se peló En casi su totalidad Es algo que si quieren ver Les estaré haciendo Un haul Del post De las compras O la durabilidad De ciertas marcas Y mi recomendación A la hora de comprar Pero que les pueda decir A ojo cerrado Que si ustedes tienen Un precio módico Para comprar Y tienen una cartera O unos zapatos Que le duren Más o menos Un rango establecido Les puedo recomendar La marca Ninewebs Esta carterita Que ustedes ven aquí Tiene un precio De 30 dólares Con 78 centavos Su material es PVC Y el producto Como pueden observar Aquí tiene estas líneas Cruzadas Tiene una correa También cruzada De cadena desmontable Que ya se las estaré mostrando Y tiene esta parte De aquí Entonces La cartera Es bastante Se puede decir Pequeña Que es alta Al menos para mí Pero estaba buscando Una carterita así Súper práctica Que me la pueda cruzar O llevar simplemente Lo esencial Como el celular Una billetera y ya Pero me enamoré muchísimo más Por el diseño que tiene Miren lo hermosa Es súper bonita El diseño es bastante Armonioso Es práctico Y por esta parte Mírenla Siempre te va a quedar así No se hunde Esta parte es bastante Dura Y por los laterales Esta es la argollita Que tiene acá Este es el diseño Se las estaré reseñando De forma individual O no sé si se las suba En este mismo video Si quieren ver Para hablarle más particularidades De ella En esta parte Está la marca Y para que la vean así Tiene bastante servicio Tiene dos bolsillos Que van acá Dos servicios Ambos se conectan acá Con estos clips Y en el centro Trae otro bolsillo Que tiene cremallera Y cabe muy bien La carterita O el celular En esta parte de acá También tiene otro bolsillo Y la novedad Es que te trae Esta otra cadena Para que la puedas cruzar Se coloca así Y miren Es súper súper linda La puedes utilizar así Te la puedes cruzar La puedes llevar cruzada Y va muy bien Mírenla Es súper práctica O si En este caso Yo le haría lo siguiente Se puede colocar Esta forma Aquí así Pero para la parte de atrás Obviamente Ya en esta parte de acá Y la utilizarías así Si no quieres llevarla De esta forma La vas a llevar así Es decir Es súper práctica Para utilizar En dobles Estilo Así que me enamoré muchísimo Yo suelo ordenar Este tipo de marcas En carteras Cuando no quiero gastar Dinero en exceso Como les dije La carterita Tuvo un precio de 30 dólares Para ir a gastar 80, 150 En otra cartera Que muy seguramente Me va a durar El mismo tiempo Que ella Y cuidado Esta me dura mucho más Entonces preferí irme A la fija Por algo que también Ya conozco Y que quiero cambiar A partir de ahora Utilizar Si voy a hacer una inversión De una cartera Que me llame muchísimo La atención Y voy a pagar 150, 200 dólares En una cartera Quiero que sea 100% cuero No quiero que tenga La mitad cuero La mitad poliuretano Porque O la mitad textil Porque muy seguramente La parte que tiene poliuretano Se me va a desgastar O se me va a dañar Justamente por la humedad Y el clima donde yo vivo No sé si esto le pasa A las personas Que vivan en clima frío Y es una acotación personal Pero en lo que a mí respecta Ya se me han dañado Como 6 carteras De diferentes formas Justamente por eso Se me dañaron Dos marca Guess Se me dañó Dos marca Tommy Y se me dañó Lo que tiene que ver La Calvin Klein Las anteriores Las deseché Porque sentí que Por donde quiera No hay como arreglarla Otras las tengo ahí Exclusivamente Para hacerle los videos Y por qué se dañan Y en dónde Y en qué parte se dañan Hay personas que pueden Arreglar este tipo de cartera Claro efectivamente Pero si me va a valer Un ejemplo Si la cartera me costó Supongamos 30 o 50 dólares Y el arreglo Me va a valer 20 Creo que es Mejor desecharla Y que le pueda servir A otra persona Si la quiere mandar Arreglar Y no gastar eso Y volver a comprar nuevamente Esto es lo que me ha pasado En este entonces Con este tipo de cartera Que por eso estuve pidiendo De esta marca En Line West Tenía en la mira Comprar nuevamente Una Calvin Klein Pero honestamente Creo que en estos momentos Como está la economía Es irrisorio De cierta forma Gastar tanto en una cartera Más Si no las estaré Utilizando a diario Recomendación Para aquellas chicas Que compran carteras Mi amor No compres carteras Para tenerla almacenada En tu armario Compra cartera Que tú vas a utilizar En tu vida a diario Puedes tener una cartera Así para diferentes ocasiones La básica Que no te puede faltar Si te vas a un coctel O te vas a una fiesta Pero en cuanto sean Este tipo de bolsos Que estén en tendencia O cosas así Si la vas a comprar Úsalo Dale palo Porque si la vas a utilizar Tres y cuatro veces al año No tires el dinero A la basura Porque simplemente Ella en cuestión De dos años O tres años Se te va a dañar Se te va a pelar Y te vas a sentir Totalmente frustrada Porque no pudiste Sacarle el jugo Que querías A ese tipo de bolsos Ese es un video Que les estaré haciendo Y creo que amerita Hacerlo Muy pero muy pronto Para estarles mostrando Los pros De comprar carteras Que contengan poliuretano Y que no vas a utilizar 100% Entonces como le pueden Observar aquí La pueden encontrar En Amazon Como Nine West Bolso bandolera Sky Las hay en diferentes colores Incluso floreadas Les estaré dejando Por aquí Para que puedan observar Las hay en flores Las hay en color leche Las hay en rosa En rosa pálido La hay en roja Que me parecía Súper linda Yo ya me imaginaba Honestamente Este bolsito en rojo Con estos zapatos Entonces después Me puse a sumar Restar y multiplicar Y simplemente dije No me voy a la fija Por la negra Porque es la que me puede salir Y combinar absolutamente Con todo También por eso Me estuve ordenando Este cinturón Porque por lo general Aunque no sea mucho De tendencia Aún guardo un poquito De clásica Y como que me gusta Combinar al menos El cinturón No tanto con los zapatos Pero sí con el bolso Que lleve Entonces al tener Este accesorio También blanco Voy por partida doble Y ahí vamos Esto es en cuanto Accesorio Que estuve comprando De la marca Nine West No estuve comprando Más nada De esta marca Y por aquí Como la pueden observar Aquí es una billetera Esta es de la marca Aldo Es mi primera cartera O mi primer accesorio De la marca Aldo Honestamente se encuentra Aquí en el país Y tienen productos Súper increíble Pero nunca me había arriesgado A comprar esta marca Exclusivamente Porque ya Pedía siempre lo básico Pedía siempre las marcas Que solía utilizar Entonces Me quise arriesgar Esta vez Estaba buscando Una billetera Y me pareció Súper bonita El modelito El modelito Que estaba Más que todo Para cargar Todo lo que tenga Que ver con las tarjetas Que a veces Se vuelve dispendioso Y las carteritas O las billeteras Que yo tengo Solamente Me agregan Tres tarjetas Entonces estaba Buscando algo Como que más Si uno se iba De viaje O si la podía Colocar o llevar Diariamente Me fuera súper útil Mide 7 pulgadas De ancho Y 4 pulgadas De alto Honestamente Esto no lo leí A la hora de comprarla Porque yo pensé Que era mucho más pequeña Así que por el valor Me parece que es un gran artículo Si eres de las personas Que amas este tipo De billeteras Tiene un precio De 28 dólares En sus especificaciones La denominan Como un estilo De cartera minimalista Es súper práctica Tiene este cierre De cremallera Envolvente Ayuda a evitar Manipulaciones Y mantiene Todas tus tarjetas Y monedas Y las facturas Totalmente almacenadas De forma segura Mírenla como la pueden ver allí Les estaré dejando Súper cerca Para que la puedan visualizar Tiene muchísimo almacenamiento Tiene un montón De ranuras para tarjetas Si las pueden observar Por acá De esta parte Y aquí Ideal para facturas Recibos Monedas Por esta parte de acá Es más anchita Es multifunción Miren por acá también Tiene más servicios Exclusivamente Con herrajería Que ven acá Totalmente De metal dorado Para un aspecto Súper refinado Y chic Y el material Similar a un cuero sintético Por decirlo de esa forma Estoy en un tanto de dudas Porque el material En la parte de arriba En la página Dice cuero Pero abajo Dice material sintético Y que está hecha De una piel sintética Totalmente duradera Entonces no le podría decir Si es 100% cuero O tiene una mezcla Puede que algunas partes De esta sea totalmente sintética Y por acá esté combinada Porque eso es lo que suelen hacer Muchísimas veces Para darle un poquito De durabilidad Espero que me dure bastante Honestamente Me parece súper práctica Yo estuve pagando en promoción Un valor de 22 dólares Con 96 centavos Así que me parece Una buena compra Si las voy a ver aquí En Aldo Muy seguramente Me ha de valer Más de los 30 dólares O los 30 dólares Como en la página Seguramente más En las tiendas de Aldo No me he percatado Exclusivamente Pero esto es lo que Estuve ordenando O sea que yo estuve Ordenando como tal Tenemos esto que acabaron De ver el día de hoy Pero creo que el video Se me ha extendido bastante Cuando llegue el otro paquete Les estaré grabando Un próximo video Donde pedí Exclusivamente sujetadores O brasier Para las chicas Que tengan busto grande Si me pueden seguir Por la comunidad Les estuve haciendo Una consulta O si utilizaban Ciertos sujetadores De qué talla A qué talla Para yo poderles hacer Una guía justamente Por esto Porque los estuve encargando Y yo sí que he batallado Para la compra O de brasieres Como le quieran llamar Honestamente Hasta que di Con la talla Que yo creo perfecta Para mí Cabe mencionarle Que ni las mejores Entre comillas Marcas pudieron satisfacer Mis necesidades Y espero que esta sí Así que apenas Este paquete Este llegando Se los estaré reseñando Porque no quiero Como hacer una mezcla Quizás sean Algunas chicas específicas Que les interese Ese tipo de compras Y también Estuve ordenando algo Para la piel Y para el cabello Y las pestañas Y todo ese tipo de cosas Déjenme ver Si encuentro por aquí Uno que vino En ella Este paquetico Que ven aquí Lo estuve ordenando Por partida doble Y es bastante pesado Que es esto Que ven aquí Esto se lo estaré reseñando En el principal O en el cuidado O salud capilar Para aconsejarle Cómo utilizarlo Y todo esto Es esto que ustedes Pueden apreciar aquí Es un aceite Es un aceite de 100% Jamaiquino negro Es ideal para el cabello Para la piel Y también para las cejas Y pestañas Y eso es lo que más me enamora Que trae este Para hacer crecer Las pestañas Y este para hacer crecer Las cejas Si no las tienes tan pobladas Espero que el video Haya sido de su total agrado Para todas ustedes Por ahora Esta compra es exclusivamente Para mujeres Creo que hay chicos También aquí Y si los hay Pues comenten Si les gustaría Que les traiga reseñas También de hombres Porque lo puedo hacer Entonces Eso es lo que hay El día de hoy Gracias por ver el video Hasta aquí Espero que si alguna Prenda le gustó No olviden visitarla En el link En la cajita de descripción Para que así puedan ver Si están en ofertas O si tu talla Se encuentras disponible Porque también suele pasar Y un tip que puedes hacer Es Así no tengas cuenta en Amazon Tú puedes descargar La aplicación de Amazon En tu celular Y te pones a ver Lo que te gusta Lo vas agregando al carrito No necesariamente Tienes que estar registrado Si no lo deseas Y simplemente Vas agregando al carrito Y pasando los días Puedes ir chequeando Si algo de eso Ha bajado de precio Y puedes aprovechar Ese tipo de ofertas Es lo que yo hago Más que todo Trato incluso A veces dos Tres meses antes Trato de ir escogiendo Según la temporada De las cosas que yo quiero O que me gustan Y de cierta manera Entonces puedo agregarlas Y poco a poco Y visualizando Como les dije Ese cinturón Calvin Klein Yo llevaba loca por él Ya hace un buen tiempo Pero llegó a estar A un precio de casi 50 dólares Ahorita lo tiene el vendedor En precio regular De 32 dólares Esa es la parte Que quiero que sepan Muy bien puede ahorita valer eso Pero después puede subir Y costar otra vez 50 dólares O cosas así Como les dije Yo estuve pagando 20 y algo Por dos cinturones en uno Me parece súper práctico Y no les doy más muelas Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Gracias a todos los nuevos Que se están suscribiendo En el canal Un besito enorme Para cada uno de ustedes Si es la primera vez Que me ves Yo soy Rosy Y ya soy bastante conocida Aquí en la plataforma Por muchísimas de ustedes Muy seguramente Así que Espero que el video Sea de su mayor interés Y puedan visitar Este tipo de tiendas En Amazon Hasta pronto